Ahora pues, ahí le va otro corredito que tenemos foray de las canciones de antaño Sergio Vegas, se llama el papá del diablo Ahora pues mi compa Cochi Arriba el este viejo de Zacatecas Ahí nomás, hándase compadre No se me pase de tu este Porque aquí los chavos camos Así les decía el chavo A los que anda barbo y rabo A mí no me asusta nadie Yo soy el papá del diablo Retenes y más, retenes Yo los paso y sin bajar Para eso mande unas claves Por donde quiera que yo ande Ya me han subido los perros No más para saludarme Y yo me la navego solo Por todos estos caminos Yo soy el papá del diablo Escuchen lo que les digo Si no pregúntale al diablo Le da miedo andar conmigo Será porque a los soplones Me gusta quemar los perros Me gusta quemar los perros Los que traigan pantalones Acostense bien el cinto La nobre tiene tizones Para cualquier torbellino Dicen que el diablo Dicen que el diablo no duerme Porque no le doy permiso No traten de mi volarse Porque me mire chapito Que yo los traigo muy grandes Si no creen Si no creen vengan tantito Y ya me voy a despedir No más diez, cuatro, catorce Es muy bonito vivir Más cuando andas con un doce Si así se quiere morir Ságanle al champú esta noche Más cuando andas con un doce